Muchas gracias al municipio y a todos ustedes por estar aquí. Soy Ana Díaz, busquen anadias.com para seguir lo que vamos a andar haciendo por estos días. Gracias. Antes de reconocerte en cada gesto de la gente, de mi entorno a mi lugar, dime dónde comenzar a recorrer tus rincones. Soy tanto para mirar México en tus mil colores. Volveré, aunque sea con el alma y por el ciclo divino, beberé del agua de mi entad. Viajaré por paisajes agaveos, por pantanos y el santuario de mariposas me recibirá. Si me llegara a morir y dejara interrumpido este sueño repetido, Deja ver tu manatear, en mi cuerpo grabaré el compimento de tus flores. Arrecifes decorar, lagunas en verde azul. Cantaré en cada una de tus lenguas, guapangos son escribiré, pues que la alondra me acompañará. Recorreré, de entre tantas maravillas, barrancas que envuelven la brisa y en cascadas me despizaré. Juntaré con las nubes, tus montañas, con sombras, tus grandes maravillas. Temblos, por la lluvia yo regresaré y honraré. Desde el cielo tu legado y sentada en lo más alto veré cada amanecer. Si me llegara a morir, si me llegara a morir.